Perfecto amigos, estamos en el último ejercicio de este curso de HTML y si llegaste hasta aquí, felicidades, has avanzado mucho, seguramente has aprendido cosas muy interesantes en el camino y estás preparado para hacer tus primeros sitios web con HTML. Perfecto, en este ejercicio el Nerd Pack nos está enseñando sobre una etiqueta interesante, la etiqueta E-Frame, que básicamente nos permite tener un sitio web dentro de otro sitio web. En este caso lo vamos a usar para reproducir un video de YouTube, solamente vamos a copiarnos este código que el Nerd Pack nos está dando acá, que es básicamente la etiqueta E-Frame con ciertos atributos previamente escritos que nosotros tenemos que modificar. En este caso le vamos a colocar un width de 1280 píxeles, le vamos a colocar un height de 720 píxeles y le vamos a colocar un source. En este caso este source va a ser el link del video que nosotros queremos reproducir. Le damos al botón de run y vemos que tenemos un video que ver no te va a hacer daño. Te recomiendo ver el video si quieres saber un poco más de qué se trata. Dale al botón de run test para ver qué tal nos fue. Y en este caso todo estuvo bien, tenemos un verde, has terminado el ejercicio. Perfecto, muy bien, ahora sabes algo nuevo de HTML y estás preparado para hacer tus primeros sitios web. Así que espero que te haya gustado esta serie de videos y de ejercicios del Nerd Pack y nos vemos en otro ejercicio. Gracias.